Acá se le fue la pelota a Musis, el lateral será para River, desde la izquierda va a venir con Maglioni. Solo Deportes y una promo genial, con visa 6 cuotas sin interés. Solo Deportes, una pasión nacional. Estamos con la red, la radio líder del fútbol. La semana venidera, el fin de semana venidera comienza el campeonato de primera división y estaremos en todas las canchas. Ahora con el partido de la Recopa Sudamericana, partido de ida. Y están 0 a 0, se equivocó Mercial, le quedó a Pitti Martínez, tiene el gol Sánchez. Pegada de derecha, Sánchez, ¡gol! 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 ¡De River! ¡Apareció Sánchez! ¡Lo que no pudo Teo Gutiérrez! ¡Lo que no pudo Mora! ¡Apareció el uruguayo Sánchez! 75 minutos del segundo tiempo, y River lo tenía merecido. Había hecho tanto en el primer tiempo, el Pitti Martínez que colocó una pelota sensacional en el hueco entre Caruso y más. El uruguayo de derecha cruzado, casi al medio del arco. ¡Lo pudo Torrico! ¡Y River que gana 1 a 0 a San Lorenzo! ¡Había que gastar Cartucho! ¡Con tantas situaciones! ¡De la nada! ¡De la nada! Esto era inesperado hasta para la gente de River que estaba placada. Estaba en silencio porque River no jugaba bien y dominaba el partido de San Lorenzo. Hay un mal pase atrás me parece. Y ahí el Pitti Martínez pone una asistencia maravillosa para Sánchez. Y Sánchez hizo lo que no pudo Mora, definir mejor. El arquero para mí estaba jugado demasiado al palo. Porque el remate va al medio, pero le pasa debajo del cuerpo. Lo que no consiguió en el primer tiempo atacando mucho, lo consigue en la segunda parte atacando poco. Gana River 1 a 0.